Y seguimos haciendo excelente música desde nuestras casas, en esta oportunidad con Bandola 4, Maraca y Bajo, excelentes músicos para ustedes, y dice así, Cajón de Arauca Pureño, César Sánchez. Hace años que no te veo, que no te veo, Cajón de Arauca Pureño, como te recuerdo aquí, óyelo bien con cien lenguas de por medio, tus sabanas parejitas, con rebaños y daqueros, cien y palmas cariñosos, besándose allá bien lejos. Mayo se cubre de verde, mayo se cubre de verde, y de lirios sabaneros, y vuelve la garza blanca, y vuelve la garza blanca, verda mi vida junto con los aguaceros. Que viva el llano, rondo venezolano, y recuerda, quédate, y viva así.